Sigo preso en el tiempo Cuando solas me besabas Sigo atado a tu recuerdo Pero ya no queda nada Y quiero otra vez Tus besos de miel Y despertar cada mañana Como anoche te soñaba Que eras mía Y al despertar estaba La cama vacía Anoche te soñaba Que eras mía Y al despertar estaba La cama vacía Yo sigo preso en el tiempo Muriendo por dentro No tengo tus besos cuando me despierto Pidiéndole a Dios que vuelvas a ser mía Porque ahora mismo la cama está vacía Soñé contigo y de vuelta no era cierto Te juro que sin ti yo prefiero estar muerto Tú me llenas más que uno de mis conciertos Tu boca es como un oasis en el desierto Invierto mi tiempo pensando en tus besos Mujer Volví y déjate querer Dime qué vas a hacer Que en mi cama te espere Y te quiero comer Como anoche te soñaba Como anoche te soñaba Que eras mía Y al despertar estaba La cama vacía Al darme cuenta salí como loco a buscarte Porque cuando yo desperté Y me iría a la cama no pude encontrarte Tú sabes bien lo que haces Porque sabes que pierdo el control Y me desespero cuando no te tengo Y sabes que me ahogo en el alcohol Te fui a buscar en el benzo En un ambiente tenso Como si fuera a casa Y sabes que no pienso La pasión y el sexo Que me tienen preso Y me siento adicto a tus besos Invierto mi tiempo pensando en tus besos Mujer Volví y déjate querer Dime qué vas a hacer Que en mi cama te espere Y te quiero comer Invierto mi tiempo pensando en tus besos Mujer Volví y déjate querer Dime qué vas a hacer Que en mi cama te espere Y te quiero comer Sigo preso en el tiempo Cuando a solas me besabas Sigo atado a tu recuerdo Pero ya no queda nada Y quiero otra vez Tus besos de miel Y despertar cada mañana Como anoche te soñaba Que eras mía Y al despertar estaba La cama vacía Anoche te soñaba Que eras mía Y al despertar estaba La cama vacía La cama vacía Desde la base Los legendarios El verdadero químico Y yo Ustedes saben mi nombre ya Dime lo doble La gerencia baby La gerencia baby Si te soñaba Gracias.